Hola, no critiquen si les sale mal, si les sale chido, pues también no digan nada. Preséntate, ¿cómo te llamas amigo? Ah, mi nombre es Alejo Castillo, portera, soy de Chica Hidalgo. Una rolita, acá andamos cantando en el Real del Monte por alguna monedita, por alguna propinita. Eso. A continuación, la chicha con su rolita. Entrevístalas. ¡Muchas aplausos para la muchachona! Yo soy Vale, yo me presento, yo les voy a cantar a Camilo Miel y nunca voy a olvidarte, que se han escuchado y espero que les guste. Si les gusta, pues aplauden, si no les gusta, muy bien. ¿Y quién la compuso? Esta canción es compuesta por la de la Más Más, la que le contigo Roberto Benítez. ¿Tu padrino, diles? Más dales saludos. ¡Eso, con agallas! ¡Esa espalda, hasta arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!